Dale sabrosura, dale sabrosura Palma, Soriano, me voy, te dejo mañana Palma, Soriano, me voy, te dejo Palma, Soriano, tiene alegría Tiene mujer que es un primo Igual de noche que por el día Llenan sus calles ramos de flores Cuando tú vayas allí, mi hermano No te sorprendas si una palmera Te tira un lazo y a su manera Te deja preso en Palma, Soriano Te tira un lazo y a su manera Te deja preso en Palma, Soriano Palma, Soriano, me voy, te dejo mañana Palma, Soriano, me voy, te dejo Ay, yo me voy, me voy, pero vengo mañana Palma, Soriano, me voy, te dejo Para que le gustan mucho tus cafés, vale Palma, Soriano, me voy, te dejo Tus lindos palmares, tus lindos palmares Palma, Soriano, me voy, te dejo Qué lindos son, mira, tus plazanares Palma, Soriano, me voy, te dejo Palma, Soriano, me voy, te dejo Palma, Soriano, me voy, te dejo Vaya, Palma, Soriano, qué lindo viene Palma, Soriano, me voy, te dejo Ay, mira, Palma, Soriano Palma, Soriano, me voy, te dejo Qué bonitos son tus palmares Palma, Soriano, me voy, te dejo Palma, Soriano, me voy, me voy